Raúl, una persona sin el Prime tirado no puede actuar de esta manera como te estás portando tú A mí me han dicho cositas a este hombre ¿Te ha dicho cositas? Me han dicho cositas ¿Te han dicho cositas? Ya, yo me quiero enterar de esas cositas Luego me dices, luego me dices Bueno, hoy objetivo Echarnos unas wins Obstucado Raúl no ha ganado una partida en su vida, ¿dónde vamos? Al naufragio siempre Ah, al naufragio siempre Yo voy así, vale ¡Grande, Mini! ¡Es su tier 3! ¡Pedazo de perro! Grande, guapetón Gracias por esos 21 meses Que de 21 meses tienen poco Gracias por esos Pues van a venir para acá, porque van a correr como perras No, no, se va para la derecha Muchas gracias, Mini, mi niño, de verdad, muchas, muchas gracias Arigato Ah, coño, que no estoy en el juego ¿Hola? ¿Me puedo mover? Gracias 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 Madre mía, como se nota que ayer no jugué ¡Hostias! Pues te vas espabilando, eh, crack Pero es que Mini ha estado trabajando mucho Le encanta trabajar a Mini, tío A Mini le encanta trabajar, tío Yo no sé Yo no sé A Mini, yo desde que trabajo Os adelanto ya desde cero Que no entiendo a la gente que trabaja Porque es que Es como un tostón, ¿sabes? O sea Pero, pero Raúl En plan No entiendo ¡Ja, ja, 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 ja! Raúl Última partida que jugamos con este Con este tío ¿Qué ha hecho, Raúl? Se queda a mi lado Mientras abro un cofre Y me roba todo Ah, sí A mí me ha hecho lo mismo antes A robar, joder, Raúl Te vas a ir Te vas a ir muy rápido, ¿eh, Raúl? L2P, loco L2P Joder ¿Qué pasa, putos? ¿Qué pasa, Marco? Me salte tutorial, ¿eh? Así que ahora no me explico Como un funche Ah, perfecto Sí, muy bien Voy a entrar en la zona Del desembarco Ay, que puedo saltar y Y volar Se me había olvidado ¡Hostias! Todo lo que hay aquí Vamos para allá Tengo un par de cartas Para ti Grande ¿Dónde puedo cambiar el idioma, tío? El idioma El idioma El idioma Pero aquí había que ir a la gente Ah, aquí No lo sé Puede ser Pobre Raúl, no Pobre Raúl, no Raúl es pesado, ¿eh? Raúl se está portando mal Raúl es como mis niños Que no se comen las peras Se va a comer a Toro Gracias, John, que guapo Ya tengo la hostia al 8 Yo no Yo también tengo cositas para ti Si son caminares no me valen Pues tengo de los otros dos Así que Celebramos Y va al control Qué mal hecho este Sí, tienes que Tienes que revivir Y el ataque básico Lo tienes en la V Que no se usa mucho Pero, joder En la V, tío Yo tengo la V Escúchame ¿Con qué botón esquiva usted, eh? Yo me he puesto la C Porque me he puesto el control Para agacharme Esquiva, ¿has dicho? Sí, me voy a poner un botón de rato Vale, con el control Vale, ya tengo la habilidad tocha Enemigos, un segundo Raúl Estamos loteando Es que encima Entras sin chat de bot Es que Qué pedazo de perro Yo no sé si lo tengo puesto También te digo No sé Yo creo De hecho, creo que lo tengo quitado Yo también Encima Será perro entonces No es culpa de Raúl Es culpa nuestra No quiero que me hablen susos Cuando jueguen Se están pegando aquí Vale, se están pegando Vamos a por ellos Sí, sí Venga va Down ¿Le has hecho down al David? Sí Y down al Deku Down, down Doble down aquí Doble KO Hay un cemento Haciendo el imbécil ¿Dónde está el Deku? Que lo he perdido He pedido al Deku De vista ¿Me tiro escudo? Me estoy echando potis ¿Tenéis un muerto ahí delante? Yo es que he perdido al Deku No sé dónde está El cemento me jodió el culo Luego pongo apostas Sí, luego pongo apostas El Deku diría que está muerto Vale, perfecto Voy a pillar estas Hay cartas ahí en rainbow Pero no puedo pillarlo 110 al Davi Me vuelvo a echar potis Davi aquí fuera Warbreak 99 cementos Tío, me parece que tengo auto ¡Ay! ¡Cementos down! Grande, mi niño 90, 90 ahí ¿Has matado a cementos? Matadísimo, cabrón Grande Voy a por Davi Down Davi down Vale, voy a echar potis gorda ¿Vale? Remato Remato para escudo No, os pongo potis gorda No hace falta que remates ¡Eh! ¡Va, uno yonki! ¡Cuidado! ¡Toroqui, toroqui! ¡Toroqui, toroqui! ¡Techo poti, techo poti, techo poti, techo poti! ¡Ahí la tienes, mi niño! ¡Grande, niño! Oye, aquí no hay personajes en summonio No, esto es solo cosmético Hay tres sumos Hay tres personajes ¡Eh! ¡Dos plus ultra! Plus ultra, plus ultra 110 ¿Soy buenísimo? ¿Te has sacado dos Reimos, Mark? ¿Qué me está pasando hoy, tío? Sí, ya tengo Me salió el 3 de todo ¿Y? ¡Qué perro, tío! Lástima que no puedas usar a todos ¿Qué dices? Tardas bastante en poder usar a todos Es por nivel Sí, es farmear Es jugar, es jugar Ya veo el otro ¿Dónde está? A Raúl le están partiendo el lobo 99, Bakugo Warbreak 99 No le da 99, down Down, Bakugo Remato ¡Bakugo, down! Disfraz sube, era con cremallera Este, ¿quién es? ¡Ah, que te ha salido también el Davi! Sí, me salió un 2 Pero sin vergüenza Yo me debería gastar mi suerte De que es sin este puta mierda de juego ¿Sabes? ¡Qué malo! Yo que me comí una skin de All Might Y una de Epic Que tienen menos porcentajes que salir Que los promotes Eh, pillamos el crate, ¿no? Supongo Eh, uff Aquí tenéis skills rojas Con vueltia, eh Yo vigilo Ah, lo abro Vale, lo abro Bueno, ya que estamos ahí El juego no puede ser más chano, eh Está traducido con el Google Sí, sí Las Ns no existen Vale, he visto a gente allí, ¿vale? ¿Dónde? Es que no puedo marcar ahora, tío Estoy abriendo el crate Aquí Por ahí Ok Vale, hay poti de De buffarnos a todos La tiro Ahí está Estoy casi plus ultra, tío Yo estoy 39% No entiendo No, pero me refiero al Me, ahí va Eh Me refería a que A que estoy con Cuidado con Raúl Que se ha pirado solo ¡Raúl! ¿Dónde cojones vas, Raúl? Lo van a Lo van a frugir, tío Yo no entiendo dónde está la gente Yo no entiendo por qué No nos vamos de ahí, tío El puto centro Vale Warbreak en el Deku La La pelos, la pelos Vale, Warbreak 105 La 85 Hermano Estoy intratable, eh Tienes más aim aquí Que en el valorán, cabrón Ok Warbreak Deku Contra quien estás peleando, cabrón Aquí Túmbalo, túmbalo Yo estoy con Raúl, eh Me matan ¿Cómo que te matan? Viene a por mí el Deku, eh Yo eres malo, cabrón Y te ayudo, eh Me tengo que echar la poti Me echo poti Me echo poti Me echo poti Me echo poti He echo poti para todos Solo quedan esos, eh Y están jodiditos Me echo poti para todos Y vamos para allá Estoy contra dos, estoy contra dos Voy, 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 voy La pelos me está reventando La cara Me han reventado, me han reventado Por favor Warbreak en el Deku Bro, por favor Raúl, coño Me están reventando Raúl, cabrón Da un la pelos Mantra la rápido No sé si te van a reventar Soy buenísimo, eh A prueba, a prueba Solo queda el Bakugo, eh Creo Vamos, que hace, por favor Down, mi niño ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Dame, niño ¡Soy buenísimo! Hermano, qué partido Me acabo de marcar Me acabo de marcar Va ¡Buenísimo! ¡Soy privado! Oye, ¿y cómo me cambió la skin, loco? En personalizar arriba Me he cargado como a finco Raúl, eres un crack Eres un crack, Raúl He echo 3.500 de dano ¡Dios! ¡Cuatro caos! Grande Raúl carreando Grande Raúl Bien jugado Joder No, Raúl Ha tomado por culo Nada, ha jugado bien, Raúl Bien jugado, tío Fuera coñas No, ahora Ahora fuera coñas Te respetaré el día que tires el Prime De momento no te respeto Pero... Pero bien jugado, tío Invítame, cabezón ¡Voy, voy! Pero si tengo que agregar, Mark ¿Me has agregado? Ah, que... O sea, estamos en el team Pero tengo que agregar Métete... Métete en la agencia, porfa 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 Métete en la agencia, porfa